Durante los próximos días se cumple un mes de la muerte de Antonia Barra Parra, joven estudiante temuquense que se suicidó tras haber declarado en vida haber sido víctima de un violento episodio de violación en la ciudad de Pucón. Este viernes amigos, familiares y vecinos llegaron hasta Fiscalía donde expresaron su apoyo a la familia. Una chica de mi misma edad, estábamos casi en los mismos círculos, entonces saber y enterarme de las cosas que le hicieron. ¿Por eso prestando apoyo aquí a la familia? Sí, exacto. Que se haga justicia, que se tenga que hacer lo que tenga que hacer para que paque la persona que le jodió la vida a Antonia. Hemos recibido mucho, mucho apoyo de parte de toda la gente, de los amigos, bueno obviamente de la familia, de los vecinos, de conocidos y de los no conocidos. En realidad el apoyo que nos ha dado es lo que yo creo que nos mantiene en pie junto a mi marido luchando por esta causa. Al lugar llegó el padre de la joven, quien junto a los abogados y que lo representan sostuvieron un encuentro con el fiscal que lleva la causa. Avances en la indagatoria y pericias fue parte de lo comentado. Desde la familia descartan un acercamiento con los padres de quien es indicado como autor del hecho y no descartan exhumar los restos de quien estudiaba ingeniería comercial para avanzar en el proceso investigativo. No hemos tenido ningún acercamiento y como dice la ley, a nosotros no nos interesa eso. Solamente nos interesa lo que nosotros estamos realizando para buscar al culpable de los hechos que sucedieron. Podrían, todavía no tenemos conocimiento de la autopsia, digamos, que podría eventualmente originar algunos nuevos elementos. ¿No se descarta una exhumación por parte de ustedes para determinar, por ejemplo, el examen estanatológico del cuerpo de Antonio? No se descarta ese tipo de examen. Junto a la investigación por los hechos que le ocurrieron a Antonia, ya existen nuevos casos. La dinámica y los responsables siguen siendo los mismos. Hay gente que incluso conoce tanto al imputado como a la víctima y que han podido posicionarlo a los dos en el lugar de los hechos el día 18 de septiembre del presente año. Por lo tanto, en la ubicación estamos ahora recopilando información de carácter científico. A casi un mes de los hechos, la familia de Antonia continúa buscando respuestas. Amigos, testigos y cercanos, ya han agregado antecedentes a una causa donde, a pesar de las pruebas, no existen personas detenidas ni tampoco formalizadas. Formalizadas.